Creo que es muy grave que quienes están en la oposición en este momento sean incapaces de criticar la falta de respeto que se produjo ayer. Debería hacerlo ver, porque cuando alguien por silencio o por tolerancia no critica contundentemente esos insultos, es evidente que no está ayudando a poner en valor. España, aquellas fuerzas políticas que tienen una cierta tolerancia con esos que vierten esas expresiones, creo que están haciendo un flaco a favor a España, que no se envuelvan en la bandera española.